Vamos a la línea telefónica, allí se encuentra la doctora Celeste Gutiérrez, la directora de zoonosis del municipio de la Villa de Merlo, porque continúan las acciones preventivas, teniendo en cuenta que el dengue va a llegar y va a haber casos y hay articulaciones con distintos sectores para ver cómo se puede mitigar el impacto de la enfermedad. Celeste, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a usted, muy buenas noches a la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, Celeste, queríamos dialogar con vos para que nos cuentes cómo vienen avanzando en medidas, articulación de políticas, de trabajo, con distintos sectores rumbo a lo que es la llegada del dengue y bueno, esto que decía, tratar de minimizar el impacto y que no haya brotes importantes. Sí, exactamente, bueno, por suerte en esta oportunidad nos encontramos trabajando muy de la mano con la dirección de epidemiología, que pertenece, no es cierto, al Ministerio de Salud de la provincia, venimos trabajando en conjunto en esta primera instancia en capacitaciones, que nos venimos preparando, no es cierto, para cuando la situación lo amerite, tratar de tener el personal capacitado, las cuadrillas listas para salir a los controles de foco, las fumigaciones, todas, digamos, el servicio de las máquinas y la capacitación, por supuesto, de los técnicos, todo listo para, bueno, para hacerle frente, ¿no es cierto? Claro, organizar el protocolo y articularlo, porque el tema de las fumigaciones es, se detecta un caso, ¿no?, se aísla al grupo familiar y luego empieza una fumigación alrededor de la zona afectada. Sí, exactamente, bueno, eso, digamos, una vez que el área de epidemiología nos informa que hay un paciente, ya sea sospechoso o positivo, nos da aviso, ¿no es cierto?, a nosotros para que realicemos lo que se llama o se denomina comúnmente como control de foco, ¿sí? Este control de foco consiste en la búsqueda de febriles, ¿sí? Es decir, personas que también tengan fiebre o síntomas compatibles con dengue, 200 metros a la redonda de la persona que está, digamos, afectada, ¿no es cierto? Y también dentro de ellas, una de las acciones que se lleva adelante es la fumigación. Pero bueno, como siempre les explico y como siempre les digo, la fumigación es el último recurso porque, bueno, digamos, su efectividad es relativa, afecta a otros animales, no solamente a los mosquitos, sino a otros insectos, entonces, digamos, tratamos de utilizarlo como último recurso. No vamos a hacer fumigaciones ni de prevención, ni de rutina, ni mucho menos de, digamos, porque el vecino lo solicite. Solamente en estos casos de personas positivas. Claro. Y en un escenario que cambió, Celeste, porque antes teníamos casos importados, es decir, gente que venía aquí a la Villa de Merlo con dengue, pero ahora estamos hablando de que en la última etapa que tuvimos, tuvimos casos autóctonos, es decir, está el mosquito, la enfermedad y cuando se active el mosquito va a empezar a picar y a esparcir el virus. Sí, exactamente. Bueno, eso es una condición que hemos adquirido en, bueno, en la última temporada, ¿no es cierto?, de dengue, en el cual ya hemos tenido casos autóctonos, los huevos que se encuentran en el patio, en nuestras casas, o digamos, mejor dicho, que ya los hemos descacharrado, idealmente, ya nos hemos eliminado, digamos, liberado de esos huevos, son huevos que, bueno, están positivos, ¿no es cierto?, a dengue. Eso está comprobado, si bien está comprobado en otros países, en Latinoamérica, que las hembras ponen huevos contagiados, se sabe, digamos, que después de una temporada como la que tuvimos nosotros, se viene otra temporada que duplica o triplica el número de casos. Celeste, síntomas para tener en cuenta, nunca está de más recordarlos, en el caso de que alguien se sienta mal, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para decir, uy, quizás sea un potencial, digamos, afectado por dengue? Sí, los síntomas son un poco inespecíficos, consisten básicamente en un cuadro febril, ¿sí?, y de dolor corporal. La persona, bueno, comienza con fiebre, dolor muscular, dolor de pierna, por eso normalmente también se la denomina enfermedad quebranta huesos, porque el dolor de cuerpo es muy notorio, digamos, muy muy fuerte, y bueno, a veces las personas presentan vómito, diarrea, y demás, ¿no es cierto? Después, bueno, viene una segunda etapa, en la que se pueden aparecer otros síntomas, como por ejemplo, hemorragia, deshidrataciones, enfermedades, bueno, otras cuestiones que ya dan un poco más en la profundidad, digamos, de la enfermedad, y en la gravedad de la enfermedad, eso por ahí, y bien, yo estoy especialista en enfermedades transmitidas por vectores, Florencia o algún doctor me puede avalar, son síntomas que aparecen 48 horas después, en casos más graves, ¿no es cierto? Pero bueno, para prestar atención, básicamente, es esto, fiebre y dolor de cuerpo, sin síntomas respiratorios, Esteban, este, por ahí uno está resfriado, o presenta algún estado gripal, bueno, digamos, hay que, en ese caso, descarta dengue, porque dengue no da síntomas respiratorios. Claro, entonces estaríamos pasando por una especie de gripe. Exactamente, exactamente. Celeste, en cuanto al tema de descacharrado, el balance destacando desde el municipio fue más que positivo, se estaba analizando hacer otra etapa, porque la provincia se está recorriendo en distintos municipios, desde la provincia se está trabajando allí, aquí, desde el mismo municipio se está recorriendo los barrios. Sí, exactamente, bueno, la verdad que la participación de la gente y del vecino durante el descacharrado fue impresionante, la cantidad de, bueno, de cacharros que teníamos en la Villa de Merlo era, todo la verdad, me sorprendió, este, y los vecinos, la verdad que participaron muy bien y estaban muy agradecidos, porque sinceramente, digamos, uno no tiene dónde eliminar ese tipo de desechos, ¿no es cierto? Entonces, al pasar la municipalidad por el frente de nuestros hogares, la gente estaba muy conforme, muy contenta, y bueno, de esta forma logramos eliminar, ¿no es cierto?, el creadero de mosquitos. Hemos tenido una gran participación, así que vamos a ir haciendo rastrillajes, no sé si lo has visto, pero el día miércoles arribaron a la Villa de Merlo 17 agentes sanitarios, entre los cuales se utilizó una aplicación para realizar un monitoreo de cuál es la situación, digamos, ambiental de los diferentes barrios de Merlo, y en base a esos monitoreos que los vamos a continuar, vamos a evaluar si continuamos haciendo descacharrados o si realizamos descacharrados puntuales, en algunos puntos donde todavía el vecino no ha podido eliminar, ¿no es cierto?, estos creaderos. Por suerte, según lo que hemos estado relevando, hay situaciones muy puntuales, vecinos en particular, que bueno, por supuesto los vamos a ayudar para que puedan eliminar todos los creaderos, ¿no es cierto?, y por supuesto que también estamos hablando de la posibilidad de poner bolquetes, bueno, hacer digamos extensivo todo esto del descacharrado para que se mantenga durante toda la época de dengue. Sí, siempre corremos dengue, vamos a estar hablando de dengue por lo menos hasta las primeras heladas, ¿sí?, allá por mayo. Así que nos quedan unos largos meses de trabajo y de prevención principalmente. Celeste, como siempre, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a Juegos Esteban, bueno, agradecerle al Intendente que nos ha brindado todos los recursos, tanto de personal como recursos materiales para poder llevar adelante esta lucha de prevención y por supuesto a la Ministra de Salud que, bueno, que nos ha brindado todo su apoyo también desde el Ministerio. Bueno, así está el agradecimiento. Celeste, bueno, gracias por este contacto, por tu tiempo y feliz día para el domingo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Esteban. Saludos, bueno, a todas las madres de Merlo, a todas las mujeres que, bueno, que de una u otra forma maternamos, a veces con animales incluso, a veces con sobrinos, a veces con hijos. Y bueno, es un gran abrazo a ellas. Por supuesto que sí, Celeste. Que tengas buenas noches y excelente fin de semana. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Así estaba la palabra de la doctora Celeste Gutiérrez, análisis sobre las medidas y acciones de prevención en torno al dengue que va a llegar para quedarse y, bueno, minimizar el impacto es el trabajo y las articulaciones que se están dando por estos momentos para que a nadie agarre por sorpresa. ¡Gracias!